La comunidad andina y la Unión Europea inauguraron dos plantas productivas en la zona de integración fronteriza Perú-Bolivia. Las plantas se emplearán en el tostado de café y en el procesamiento de fibra de alpaca en beneficio de unos 4.800 productores de ambos países. La nueva infraestructura, que demandó una inversión de 900.000 euros, permitirá a los productores canalizar la exportación del café de grano y comercializar los productos de fibra de alpaca. La inauguración estuvo encabezada por el secretario general de la CAN, Walter Sanmiguel, y el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellava. Gracias por ver el video.